Orega Córdoba ha nacido con la intención de defender los derechos generales y los intereses generales no sólo de unos pocos aquí en Córdoba luchar por veladores luchar por el convenio colectivo todo lo que se refiere a la hostelería cordobesa en general de Córdoba y provincia estamos en torno a unos 240 más o menos y poco a poco vamos subiendo cada día cada dos días siempre se inscriben más gente vamos ahí uno o dos siempre van subiendo casi todo casi todo son pequeñas empresas pequeñas formadas bien sean por por familia como por ejemplo somos nosotros o por incluso autónomos solos otros que llevan ya van segunda tercera algunos cuarta generación y hay unos poquitos que si es verdad que son un poco más grandes pues mira nosotros hasta ahora lo que estamos llevando hemos tenido ya ver reuniones con varios grupos políticos todos nos han abierto las puertas y nos han tenido la mano y quedan unas poquitas más que la semana que viene terminamos de cerrar con ellos más gente un poco más bueno pero entidades un poco más superiores en las que lo que demandamos ya digo veladores convenios de colectivo escuelas hostelería para formación cuotas de autónomos también estamos la luz sigue subiendo lo diré también el tema de las gays temas de televisiones es y cosas que hoy en día a un negocio de hostelería le afectan bastante nuestro filosofía de trabajo es trabajo constancia y transparencia nosotros nos dedicamos siempre que salimos de una reunión si no nos da tiempo en media hora una hora están todos informados de manera ordinaria bien por correo bien vía whatsapp están todos informados de lo que hacemos de cómo ha ido la reunión y de hecho si tienen alguna propuesta alguno algún problema intentamos en ese momento trasladarse a esa persona o para que nos ayude a poder solucionar el problema algunos me han dicho que es por falta de información algunos otros me han dicho que la información les llegaba tarde y por otros medios yo no voy a entrar en eso porque no una cosa que a mí no me compete yo intento que todo el que esté asociado esté informado a la mayor brevedad posible para poder saber los problemas reales que hay para poder solucionarlo nosotros creemos que un problema del más chico es del más grande la gota del colmo el vaso fue el pasaporte kobe esa fue la gota del colmo el vaso no quiere decir que a raíz del pasaporte como ya me han llamado han dicho que ya no hay nada que hacer no hay más cosas que hacer él el pasaporte fue ella el culme en final poner en nuestra boca palabras que no habíamos dicho porque nosotros lo que implicó el pasaporte kobe sabiendo que había gente que no estaba vacunada porque todos lo sabíamos era lo primero era la cancelación o pálida de reserva y efectivamente así ha sido muchos me han reclamado eso de denunciar el la pérdida de reserva de gente porque bien sabemos hombre si somos 10 los 10 no están vacunados pero siempre hay uno o dos que no están vacunados al final tiene que darse la estadística está que ha ocurrido pues no nos quedamos fuera porque evidentemente las fechas señaladas hace frío y entonces las pérdidas de reserva pero no sólo en nuestros negocios que a mí me ha pasado por ejemplo pero en compañeros en todos los que estamos asociados todos han tenido ese problema no porque como hemos dicho antes la falta de información era un punto clave allá es casualmente una reunión nos enteramos que habían salido varias ayudas empezaron a decirnos algunas ayudas y decimos que no nos eran abandonadas tanto a nivel municipal a nivel provincial a nivel regional y a nivel estatal y eso nos ha chocado mucho en cuanto a la falta de información y a una lucha que queremos tres constantes a nosotros nos han tratado como criminales de guerra en este en esta lucha de la pandemia no no por lo menos nos sentimos como criminales de guerra cuando aquí todos estamos para luchar y servir a nuestros clientes que estén se sientan seguros se sientan cómodos y que no tengan que que está como en muchos otros sitios que no se limpia ni se desinfecta yo creo que todos pensamos igual el problema del pensar igual es que mucho a ver que esto como todo algunos es que como todos tenemos que mirar por nuestros negocios lo primero pero es verdad que los que estamos dirigiendo una asociación vale tenemos que ver ver el bien general el bien común que para eso estamos aquí los que tenemos más coherencia y poquitas un poco a poco más gente se va uniendo nuestra causa como ya he dicho al principio se va uniendo porque están viendo que nuestro interés realmente general que el problema mío es el problema de mi vecino el del otro el de la moto y al final va a ser hasta el de un pueblo con todos mis respetos y ese problema porque he nombrado problemas que creo que son generales luego cada uno tiene sus problemas particulares dentro de su casa pero los generales es lo que queremos luchar por defender para nada nuestro nuestro objetivo es sumar y aportar coherencia y lógica a las reclamaciones que solicitamos nosotros en nuestro desde oreca tenemos las puertas abiertas y le atendemos la mano a cualquiera que venga cualquiera si me llaman mi teléfono está operativo las 24 horas me pueden llamar por supuesto sitio para todos desde el más pequeño hasta el más grande desde el que acaba de empezar o quiere empezar hasta el que lleva ya 50 años todas las puertas están abiertas porque todos en la unidad nos va a llevar a buen puerto si somos coherentes vamos a buen puerto estoy muy seguro yo sé que el interés de oreca la interés general luego ya de unos pocos no sé cuál es me lo puedo intuir pero no sé cuál es y no puedo hablar yo